Shorty's like a melody in my head Then I can't keep on got me singin' like Na 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 na, every day's like my pop-ups The closest place is laid Shorty's like a melody in my head Then I can't keep on got me singin' like Na 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 na, every day's like my pop-ups The closest place is laid Yo, soy de una familia pobre Pero de mentalidad rica Mi madre me enseñó valores, tú no sabes lo que significan Por eso estoy aquí ahorita Durando lo que Dios permita Nunca más vano con la vida A mí las cosas me llegan solitas El estrés en mí ya no habita Mi mente ya no se limita El pensar positivamente son las cosas que se necesitan Mi flow cada día se ejercita Voy a ser un cosmopolita Leoraré lo que siempre quise Estas cosas ya me quedan chiquitas Dios conoce este corazón Sabe el sueño que tengo yo A mi todo no soy el mejor Tampoco busco una aprobación Esto ya lo hago por amor En ningún momento por comisión Se da pues gloria a Dios Bien recibida esa producción Siempre he sido un soñador Trabajo duro a todo pulmón A mí todo me queda cabrón Y si no es así no lo hago bro Me esfuerzo por lo mejor Tanto así que doy buena impresión Todos me llaman pro Difícil que otro lo haga como yo Ando enfocado en lo mío No ando por ahí metiéndome en líos Yo solo ando con lo mío Poniendo en alta mis apellidos Y aunque me siento oprimido Mi salvavidas es este sonido Por eso no me deprimo Siempre estoy buscándome lo mío Na 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 José Pineda Leo Producciones Adrián Key on the beat